Señorita Pose, 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 Gabi, Baby, Esconico, Pose, 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 Señorita Pose, 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 Mamacita Pose, 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 Pose. Tú no necesitas filtro, cosas pa' mi cámara en distro. De lunar de mami le dicen a tu registro, ella no es plástica. Negra natural como el tinto y tiene un movimiento distinto. Fuego en el área. Yo sé que te leíste el Kama Sutra, por eso es que tú te lo disfrutas. Tú eres inteligente, mami no eres bruta, en la calle Santa, en la Kama Pooh. Ey, fucky na yo pum pum, yal, my black khaki make yo fuck pa' yo man. Chale full a class, yal, you is a Benz, yal. Yo capi body like my piggy ball. Chale pussy buttos like tsunami, wind up the wind stick off your panty. Que andas up in tainty, tainty, mami. Asco big, no solo cabe. Señorita Pose, 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 Pose. No más o menos pose pose, pose pose,! mmhmm señorita Pose, pose pose, pose pose, pose, pose masita pose pose, pose pose. Tu cuerpo es criminal, girlie no es similar Pam, para paparitan, salte al cigarro química Baila mi nina acá, que siento virilidad Pose, vaquito pa' que lo goce Y lo hace más fácil, sé que te gusta así Cuando suena lento el rhythm, sí Quiero una fantasía y luego quítate el party Muévete así, que yo quiero todo eso pa' mí Haz que un mejor pose pa' la foto Bailando deja todo el piso roto, ponte en posición Muévete así, que yo quiero todo eso pa' mí Haz que un mejor pose pa' la foto Bailando deja todo el piso roto, ponte en posición Señorita Pose, 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 Pose Mamacita Pose, 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 Pose Señorita Pose, 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 Pose Mamacita Pose, 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 Pose Pose, 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 Pose